Muchísimas gracias al Ayuntamiento por acogernos, a las compañeras por contar conmigo para esta intervención. Yo me dedico a ser una guía e intérprete del espacio minero, con lo cual no trabajo en el ámbito de la universidad, aunque soy colaboradora en determinados momentos. Y imagínense lo difícil que es transmitir en muchas ocasiones, por parte de una guía, todo el conocimiento que se genera desde el ámbito histórico, geográfico, arquitectónico, antropológico, arqueológico. Es decir, cuánto tiene que saber una guía para poder mostrar un espacio minero. Y lo difícil que es a veces sintetizar las claves de un territorio. Entonces, bueno, yo quería contarles un poco cuál ha sido mi experiencia como guía e intérprete del patrimonio. Yo soy historiadora también de la Universidad de Huelva y he investigado también, como no, sobre un territorio que me es muy afín. Yo no he investigado excesivamente sobre la cuenca minera, sí sobre la cuenca occidental, porque tengo un arraigo emocional, familiar, que me ha unido más a la cuenca occidental. Es decir, a la zona de Tarsis y la Zarza. Yo soy nieta de Minero, bisnieta de Minero, tataranieta de Minero, en fin, me pierdo en el tiempo. Y es cierto que toda esa parte de familia ha pesado, ¿no? Ha pesado en la elección muchas veces de los temas que una investiga. Les voy a poner un vídeo muy cortito de lo que ha sido este proyecto de generación de patrimonio. No me gusta la palabra puesta en valor, la he desechado totalmente de mi jerga, digamos. Hablo más de generar patrimonio, porque creo que el patrimonio hay que generarlo, porque es muy polifacético, tiene muchas partes, muchas caras, y es importante seleccionar cuáles de esas caras son las que, bueno, cada una se va quedando, ¿no? Bien, voy a ver cómo hago esto. Porque es... lo ven ahí, ¿no?, en la pantalla. La romántica, los colores, Minero, esos rojos, esos rojos, esos coques, esos amarillos, son verdaderamente una maravilla para el fotógrafo, una maravilla para el paisajito, una maravilla para el sendenito, una maravilla para cualquier persona que le dice. ¿Aquí para el soñito? Bueno, evidentemente hay quienes acabamos ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, lo que he querido, sobre todo, al ponerles el vídeo, es que, en verdad, hay más cosas que nos unen, que nos separan, porque el andébalo, tanto de la cuenca occidental como de la cuenca oriental, han sufrido o han tenido una historia muy parecida. Hay muy pocas diferencias y muchas las similitudes o las convergencias entre uno y otro. Entonces, yo precisamente en este recorrido, que por cierto voy a controlarlo ahora por el tema de… Bueno, lo que quiero es hablar de esas partes en común, de esas partes en las que una y otro territorio están completamente igualados. Es verdad que sobre la comarca de la cuenca minera de Riotinto se ha investigado mucho más, hay mucha más bibliografía, hay mucha más investigación. La cuenca occidental sufre precisamente de un deterioro de los archivos, cosa que aquí no ha ocurrido y que ha sido menos investigada. No obstante, es un territorio muy suculento, sobre todo porque queda mucho por hacer, puede haber muchísimas líneas de investigación interesantes, aunque yo concretamente me he centrado en el paisaje, como uno de los hitos más emblemáticos, no solamente de nuestras cuencas mineras, sino de cualquier sitio minero, cualquier territorio minero. Bien, voy a ir avanzando. ¿Cuál es el elemento que más nos une, que más nos hermana, que más nos identifica? Pues la aparición de esta faja pirítica ibérica, que es una de las fajas que contienen las piritas más sulfuradas del mundo y que ha sido el punto de atención para que vinieran a partir del siglo XIX, junto con todo lo que ya han comentado mis compañeras, esa cantidad de capitales extranjeros y que florecieran en nuestras comarcas como empresas para poner en funcionamiento las minas. Las minas habían estado ahí, las minas son muy antiguas y, de hecho, hay civilizaciones que llegan aquí de hace 5.000 años y ponen en marcha esas minas con la precariedad o con el contexto histórico que tenían en ese momento, ¿no? Bien, ¿cuáles son las claves físicos, naturales, que yo creo que unen a estos territorios, he tratado de sacar las cosas que a mí me parecen comunes y que son más identificativas? Esta faja pirítica ibérica que lo que hace es determinar geológicamente que el territorio se va a dedicar a una sola cosa, como es la producción del mineral y que, además, ese determinismo geológico es contrario a lo que hoy, por ejemplo, hacen las empresas, que las empresas se sitúan en metrópolis, en zonas donde tienen acceso a transporte, a puertos, y, sin embargo, ese determinismo geológico va a hacer que la empresa venga hasta aquí, un sitio que está totalmente escorado, periférico y que generen aquí su transporte, que, de hecho, el ferrocarril es uno de los medios colonizadores más potentes que ha tenido el territorio y que construyan en Huelva los muelles mineros. Un pie de monte. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros somos una comarca intermedia, estamos en el mediodía provincial y participamos de esa tierra llana, como un pie de monte que somos, y participamos también de esas estribaciones de la sierra que comienzan ya a partir, por ejemplo, de Campofrío y en la parte occidental a partir del Cerro del Andévalo. Empiezan esas primeras estribaciones. Bien, pero como comarca intermedia también tenemos nuestras peculiaridades, somos una comarca suavemente acolinada, no tenemos ningún cerro que destaques por encima del resto, muy erosionada, unas mineralizaciones que nos han imprimido un color peculiar que no lo tiene ningún otro sitio. Bien, también ese clima mediterráneo severo que hace que tengamos unos veranos muy calurosos, casi insoportables y que tengamos un déficit hídrico, con lo cual no nos identificamos tampoco con una población agrícola tradicional que se haya dedicado precisamente a la ganadería, ¿vale?, o a la agricultura, porque no hemos tenido ese suelo rico para la agricultura. Por tanto, lo que se ha hecho también es un consumo del bosque original, de ese bosque mediterráneo, de esa alcornoque, de esa encina, por las empresas mineras y que se va en retroceso, en retroceso que ya es irrecuperable, ¿no? Bien, una introducción de especies de crecimiento rápido, como los eucaliptos, que hoy día también conforman parte de ese paisaje al que ya nuestra retina está acostumbrada, ¿no? La escasez de suelo, como he dicho, y el carácter también único de los ríos, porque los ríos normalmente son símil de vida, símil de crecimiento, símil de agricultura. Sin embargo, nuestros ríos no tienen vegas, no tienen orillas, no tienen esas avenidas para dedicarnos a otras actividades. Son ríos que tienen otras peculiaridades distintas. Son mineros y, por tanto, no existe esa otra parte. Y también toda esta vocación del paisaje para ser minero lo que ha creado es un paisaje e isla de monoproducción. Somos paisajes e isla que estamos en medio de una provincia dedicándonos a una sola cosa, que es la minería. En cuanto a las claves territoriales históricas, pues la actividad minera con más de 5.000 años, como digo, aquí había unas teorías que decían, unas teorías que se habían, bueno, pues conformado, ¿no?, en Europa con respecto a que los oficios mineros habían sido aprendidos por esa llegada de los fenicios en el siglo VIII. Y, sin embargo, se sabe que el tema del descubrimiento de la minería está mucho más atrás en el tiempo. Ya había en el calcolítico el minero protohistórico, el minero que ya conocía algunas cosas de su entorno. También esa revolución industrial, que es lo que hemos comentado, con ese control de las materias primas, sobre todo vienen por una materia prima que es muy rica, y esa colonia económica incipiente pasa a ser una colonia de poblamiento. ¿Por qué? Porque pasan tanto tiempo aquí, un clima benigno, una cierta confortabilidad, que hacen que permanezcan en el tiempo durante mucho tiempo, ¿no? También es verdad que ese modelo colonial, ese modelo de implantación colonial, lo que ha hecho es que nuestras gentes dependan excesivamente de ese capital extranjero. ¿Cómo se sitúa el capital extranjero? A través de una técnica que es el paternalismo, que atrae, fija y disciplina. Eso también ha dado lugar a que aquí haya un hibridismo muy singular en nuestras poblaciones mineras, porque como venían gente de tanto sitio y tan distinta, junto con los que eran ya los jefes de las propias empresas, evidentemente el hibridismo es nuestra singularidad mayor. Además, el mismo territorio periférico que tenemos, porque no estamos en una zona fácilmente accesible, sobre todo en la zona occidental, ¿no? Pero aquí también yo creo, ¿no? Es un territorio que no estaba conectado con ninguna metrópoli, caía un poquito lejos de todo. Luego, ¿qué es lo que induce todo eso? A que esa periferia también nos imprima una singularidad muy específica, con nodos, con poblaciones, que son ecnovos, es decir, se están haciendo constantemente. Prueba de ello es como la río Tinto original, las minas de río Tinto original, el pueblo, cae y se levanta uno nuevo. O tantas poblaciones mineras que van naciendo en función de la llegada de ese capital, ¿no? La propia Tarsis, la propia Zarza, no existían. La Atalaya, que también ha nombrado Consuelo, pues tampoco hubiera existido si no hubiera habido esa minería. Y eso da lugar a lo que yo llamo un paisaje infieri, es decir, en constante hechura. Está haciéndose constantemente. ¿Cómo son las claves perceptivas o culturales? Yo creo que aquí hay una cultura del trabajo muy afincada, muy enraizada. Es una geología de lo cotidiano que llamó Ballesteros, y es que el minero antiguo, yo, porque los entrevisto mucho y me nutro mucho de lo que me dicen, me parece que son bibliotecas, me cuentan que ellos sabían realmente cómo iba a funcionar la mina, incluso predecían cuándo iba a caer una piedra, porque el crujir del mineral, ellos ya lo detectaban. Y tenían un ensayo de esas percepciones. También es cierto que las manifestaciones culturales que se dan en estos nodos mineros, que se crean de forma muy reciente, son muy fáciles de asimilar. La marginalidad como plus, por esto que comento, porque esa marginalidad nos dio también una forma de guardar nuestras tradiciones muy peculiares, que se han conservado, sobre todo en el Andévalo, rasgos identitarios muy definidos, que ya lo hemos comentado por aquí. Esa simbología de los espacios, hablo aquí de los huertos, pero hablo también de esa bellavista que se aparta de la zona de pueblo, y allí en Tarsí también tenemos la zona de pueblo nuevo que se aparta del centro minero, de donde están los obreros. Esa identificación de los espacios, a priori, muy significativa. Es un espacio mixto, porque claro, que es un territorio minero, o que es un pueblo minero, pues mire usted, participa de una parte agrícola, que es la que está en el entorno, pero no son agrícolas, tampoco es una ciudad, pero funciona casi como una ciudad, porque tiene industria, porque tiene otros adelantos, aquí lo han dicho las compañeras, las escuelas, la sanidad, todo lo que no había en los pueblos de alrededor, lo teníamos los mineros. Luego, claro, ¿qué somos? Pues a veces es difícil hasta incluso definirnos, ¿no?, porque estamos a caballo entre esa modernidad y esa parte tradicional, de forma que vamos asimilando cuestiones de uno y otro espacio. Y este paisaje negro de la industria, que llaman los ingleses, estas industrias que están abandonadas, estas chimeneas, estos malacates, este paisaje negro de la industria al final ha generado un patrimonio importantísimo. Voy avanzando rápidamente. Esto no me voy a meter, porque esto es un cuadro que yo me he dedicado a hacer, sobre todo en los aspectos en los que la minería está presente, ¿no? Y fíjense, pues desde la geomorfología, la vegetación, la fauna, el medio natural, el proceso histórico, la minería como límite por esos estados cíclicos de la mina, donde a veces funciona, a veces no funciona, qué pasa con la gente. Esa minería como recurso, indiscutiblemente, ¿no?, esa cantidad de empleo que otorga la mina, esa calidad de vida, esa funcionaria, además, esa irradiación que supone sobre otras actividades económicas. ¿Qué supone el enfriamiento de la actividad? Pues ya lo sabemos, la pérdida masiva de empleo, etcétera, etcétera. La sociedad industrial, la cultura del trabajo y los avances técnicos. En definitiva, la minería es una actividad económica que nos marca muchísimo, en muchísimos aspectos. Luego, a veces es incluso difícil poderlos abarcar a todos. Bueno, de todo lo que genera el patrimonio, tenemos tres cosas importantes, que yo resumo, como es la parte arqueología industrial, que son esos residuos que quedan, producto del enfriamiento de una actividad. El paisaje minero, como yo pienso, es la piedra angular para descifrar todos estos territorios. Y la cultura minera, que es esa parte intangible, que es tan difícil también exponer y contagiar. Y que a mí, por ejemplo, me seduce mucho, ¿no? El paisaje minero es una piedra angular porque, sin duda, el paisaje es un elemento complejo, que no se puede ir dividiendo por partes, sino que hay que hacer una lectura íntegra. Y que, con el conocimiento previo del territorio, nos ayuda muchísimo a desvelar cómo fue, qué ha pasado, qué está pasando. Yo, el otro día, hacía una ventana paisajística que me gustó mucho, era la que está detrás del Pozo Maestro de Peña del Hierro. Entonces, me asomaba el otro día y yo decía, digo, es que aquí tenemos un pasado, un presente y un futuro, ¿no? Parece que nos está invitando esa ventana del tiempo a reflexionar sobre tres aspectos diferentes. Porque, claro, tenemos la mina antigua, que ya es un bacis, que ya allí hay una escoria, que prácticamente, pues, lo que tenemos es toda la parte de patrimonio, que es lo que promueve, ¿no?, el que vayan personas y entren y salgan. Esa parte de lo cítrico, una salida económica a un periodo de atonía, de atonía económica. Y después, esa parte futura que se vislumbra con ese movimiento de tierra de las nuevas operaciones mineras que, bueno, pues ahora mismo están en funcionamiento. Bien, para poner en marcha todo esto, yo me quedo un poco pensando como investigadora en cómo investigo sobre algo a lo que amo. Porque, claro, esto es difícil. Porque, ¿cómo justifico que puedo producir investigación y que esa investigación, que se puede fundamentar en algo objetivo, como debe ser la investigación, sea tan rigurosa? Pues yo me leo a esta chica, a esta señora, Donna Haraway, y veo aquí como una luz. Digo, esto es una luz al final del túnel, que ella llama el conocimiento situado. Es decir, que el investigador puede partir de un territorio querido, amado, incluso connotado. Es decir, yo le puedo poner los adjetivos que yo crea conveniente al territorio, de hecho lo hago. Y eso no impide o no me ilegitima para producir ciencia. Bien, esta es una de los descubrimientos. Y otro ha sido este señor, Sousa Santos, que él habla de la sociología de las ausencias, que transforma las ausencias en presencias. Yo me quedé pensando en que es cierto que nuestros territorios mineros, cuando tienen actividad, se habla mucho de ello, salimos mucho en la prensa, hay muchísimos movimientos, pero ¿qué ocurre cuando ya no producimos? Este señor habla de la monocultura, de la productividad, y habla de que precisamente cuando un territorio deja de ser productivo, parece que cae un poco en el olvido, ¿no? Es ya un territorio que no está tan en boga. Y que esta sociología de las ausencias lo que viene es precisamente a rescatar esa parte no contada, que a mí me parece muy interesante. Aquí se ha hablado de biografías muy interesantes, que aportan una visión fundamental para conocer la historia de la cuenca minera, pero a mí también me parece muy interesante esos anónimos, esas personas anónimas que nos aportan tantas y tantas cosas. Yo, precisamente, eso es lo que estoy trabajando, porque me parece que todas esas miradas, independientemente de que sean más cualificadas o menos cualificadas, aportan cosas interesantes. Y es a lo que me dedico. Bueno, aquí, precisamente, hago una reflexión que recojo en uno de los trabajos en los que estoy ahora mismo, en la tesis doctoral, que dice que es necesario fijar la mirada en un... Perdón, es que de aquí no veo nada. En un contexto común, exacto, y compartido con otros territorios de procesos históricos similares. Los paisajes de la mina, cuyos, no sé si lo ven, amplios y ricos horizontes, se constituyen en expresiones concretas de modelos universales. Es decir, lo que pasa aquí lo contó Montbeck en Brasil, lo que ha pasado aquí lo han contado tantas otras personas en territorios mineros que al final reproducen modelos en uno y otro sitio. Bueno, también es cierto que todo este patrimonio que hay que generar, a mí me parece que es integrador, identitario y multiescalar. Es decir, se produce localmente, pero tiene unas repercusiones mucho más allá. Y sobre todo es un bien social. Yo les cuento una anécdota. Cuando yo empecé a llevar a las primeras gentes al pueblo, la gente de allí me decía, cuidado lo que va a enseñar, si aquí lo que hay son cuatro piedras. Vamos, hay que tener gusto para pasear a la gente y enseñarle esta ruina. Bueno, pues eso ha sido un trabajo mío de ir comentando que esa ruina era muy importante y que había que contar lo importante que eran. Y ya ellas se ponían en la puerta cuando pasaba con la gente a enseñarle la mina y decían, esto es muy importante, esto que ustedes van a ver aquí, esto es muy importante. Cambiar esa mentalidad, que la gente vea que han tenido un papel fundamental. Este diseño de itinerarios culturales, que son de tipo turístico, evidentemente no invalidan otras cuestiones como la idoneidad, como itinerario cultural. No invalida el que desde otras administraciones, secciones vienen y se protejan y se den figuras de protección. Y sobre todo en estos itinerarios culturales, a mí me parece que lo más importante es la interpretación. Hace a la gente que se meta en el papel, que lo huela, que lo mastique y que incluso lo escuche. Es lo más interesante. Nosotros nos hemos dedicado a hacer muchas cosas. Hemos sido empresa durante siete años. Ahora somos proyectos dentro de otra empresa porque no podíamos subsistir, y menos con la crisis COVID, y nos hemos adecuado a hacer un departamento de otras empresas como Aisplata, Lea, Naturaleza y Patrimonio, con la que ya veníamos trabajando de hacía mucho tiempo. Pues bueno, pues todas estas cosillas son las que hemos hecho. Llevar a la gente a los huertos para que vieran cómo se hacía el pan, porque el pan era un alimento fundamental. Y llevar a la gente a comer los gurmelos, porque es lo nuestro, y porque comiendo los gurmelos pueden saber muchas más cosas. Y bueno, pues Tarsis Romana con luna llena, invención. Esto es invención y estrategia para hacer valer un territorio que, como yo digo, estaba en la memoria, pero no en el olvido. Bien, ¿qué balance hemos hecho hasta 2019? Que es cuando decidimos darle otro cambio de tuerca. Pues generar confianza, establecer convenios. La universidad ha sido muy importante porque nos ha nutrido de muchas personas que han hecho becas con nosotros. De hecho, ese vídeo es de siete becarios que estuvieron con nosotros. Conducir grupos de expertos, nos alojamos en el CADE de la Junta de Andalucía. Hicieron un reportaje de nuestro trabajo desde la Televisión Andaluza. En 2016 nos dicen que nuestra empresa está considerada una de las más innovadoras a nivel andaluz por la transmisión cultural. Y, bueno, y a esto todo esto alucinando, ¿no? Un poco. Creación de una asociación que hemos hecho a nivel nacional, también para promover aspectos culturales en torno a nuestro andévalo. Y, bueno, pues pertenecer a la red ibérica a día de hoy de los geoparques nacionales. Metas. Estas metas, pues, sobre todo, yo destaco la última, que es vivir de lo que me emociona, de lo que me nace, de lo que quiero y de lo que deseo hacer. A día de hoy, pues, estamos aquí, alojados en esta ventana, en este… esto es un… lo conocen ustedes muy bien, es una galería. Y, pues, bueno, proponer desde aquí todo lo que podamos ayudar a comprender nuestro territorio minero, que es lo que realmente queremos hacer. Algunas de las imágenes que pongo aquí, pues, son de cosas que hemos compartido. Hemos implicado asociaciones de mujeres para que nos hagan los dulces allí en el pozuelo y nos lo han hecho y hemos merendado con ellas. Hemos hecho Tarsis Romana con personas que… precisamente de la Universidad de Huelva, chaval, que estaba haciendo con nosotros también una práctica, y hacía de romano. Los barcos que sacábamos en Huelva para hacer todo lo que es los muelles mineros, conectando nuestra andévalo con lo que era el final del trayecto del tren. Y, bueno, pues, cosas que nos hemos ido inventando, como una especie de Quijotes, y ya está, ¿no? Pero si no hubiera Quijotes, pues, no habría Cervantes. Entonces, bueno, hay que arriesgar. Pues, me quedo con esta frase de uno de los poetas más afamados de nuestra zona, del Perrunal. No sé si lo conocen ustedes, porque el Perrunal lo conocen muy poca gente. Entonces, a mí ya me da hasta miedo nombrarlo. Bueno, pues, Rafael Vargas es de allí del Perrunal y tiene, bueno, una producción poética maravillosa y decía que si no es barro llorado carece de sentido, ¿no? Pues, yo creo que ahí les resumo un poco que, al final, esto hay que… lleva un esfuerzo, lleva una tarea impresionante. Les podría poner, incluso, que lo traía ahí, pequeños audios de gente que he tenido que esperar a que pasara el COVID para ir a visitarlos a las residencias de ancianos porque no me dejaban entrar. Y, pues, eso, hay que llorarlo para valorarlo. Pues, muchas gracias.